Comenzaron las complicaciones en la expedición Mesopotamia. Tenemos que llegar a la vuelta de Obligado y tenemos para elegir. O vamos por acá hasta la vuelta de Obligado, o estamos obligados a pegar la vuelta. Por acá. Se ríe acá. Bueno, eso quiere decir que ya está mejor de salud el Pascua. Bueno, cualquier cosa nosotros vamos, yo creo que vamos a entrar acá. Esto vendría a ser algo parecido al Delta del Río Corriente. Muy complicada la navegación por ese sector. Y bueno, otra vez, todo Delta. Así que nos mandamos acá y que sea lo que Dios quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vienen a recibir los pájaros del lugar. Yo pensé que iba a estar más complicado, pero hasta ahora venimos bien. Está bien marcado el canal por donde navegar. Es un lugar espectacular. Esa es mi opinión. Yo prefiero que opinara el periodista de Crónica. Hermoso, mire cómo saldrán los doranos. Miren cómo saldrán los doranos. ¡Mira cómo saldrán los doranos! ¡Mira cómo saldrán los doranos! Gracias.